hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal podemos hablar un poco de las frecuencias 2,4 gigahercios y 5,8 gigahercios en nuestros DJI Mavic Mini el vídeo de la verdad es que es la tercera cuarta o quinta vez que lo grabo la verdad es que no he quedado satisfecho con él aunque lo he subido dos veces a youtube y al final no lo he publicado y quería hacer un poco más sencillo el sistema y me viene como anillo al dedo el haber bueno el haber tenido que esperar otra vez a grabarlo y me parece muy bien porque he visto que tanto unos youtubers como otros han sacado vídeos hablando un poco del escadio 2 y aunque el tema de hoy va a ser la transmisión en el DJI Mavic Mini creo que viene bien deciros una cosa antes de empezar como sabréis el DJI Mavic Mini lo hay en dos versiones versión FCC versión CE y luego la versión japonesa que tiene 149 gramos creo que era y para que sepamos una cosita básicamente de diferencia en la FCC hay 11 canales a 2,4 gigahercios en la CE tenemos 13 canales en canales wifi 2,4 gigahercios y en Japón tienen 14 canales en wifi legales es decir las transmisiones wifi legales tienen tienen normativa de esas redes wifi entonces quiero deciros si tenéis pensado compraros un escadio 2 para tenerlo a Europa deciros que posiblemente os puedan multar o denunciar por utilizar frecuencias que no están autorizadas en Europa puesto que la transmisión wifi de 2,4 gigahercios en Europa tiene otra potencia que tiene en Estados Unidos es una cosa que parece que los youtubers más grandes parece que no se acuerdan de esta pequeña sencillez que dejamos de lado o sea el wifi está regulado en unas frecuencias unas bandas unos canales pero la potencia es diferente en los países entonces solamente para que os notéis que en Europa tenemos 12 13 canales en Japón tienen 14 canales y en Estados Unidos tienen 11 canales los demás para que lo sepáis son más o menos lo mismo bien viajercios como sabéis son grupitos de 20 o 40 megahercios entre los 2.400 y pico y los 2.400 no sé cuánto no vamos a entrar en teoría porque eso es el fallo que hice antes en el vídeo anterior y se hacían muy largos pero para explicaros Y en la frecuencia de 5,520 también deciros que es otra potencia la que tenemos en Europa otros canales los que están prohibidos o están legales en cada país y según el país en el que residas o en la zona geográfica que residas por ejemplo en los Estados Unidos tienen redes de wifi canales que no pueden utilizar nosotros en Europa tenemos unos canales que tampoco podemos utilizar y los japoneses tienen otro que tampoco pueden utilizar Entonces quiero decir cuando compréis drones para uso fuera de Estados Unidos mirar que tengan también el certificado de CE o el certificado japonés que no me acuerdo cuál es en caso que residas en Japón Quiero decir que tengáis un poco de cuidado y no hagáis siempre caso a lo que os dicen Bien habiendo dicho eso es porque he visto que mucha gente que busca vídeos de cómo pasar de CE a FCC prácticamente os estoy contestando que es prácticamente imposible pasar de CE a FCC en caso de que sea la teoría como digo yo Pero si las transmisión si el hardware es diferente porque tienen otra potencia de transmisión aunque pasarás a un modo de CE a FCC seguirías teniendo la potencia real de Europa entonces no te va a valer de nada seguramente la recepción que tengas con tu drone sea mucho mejor que la que tenga el aparato en o sea tu mismo dispositivo si lo pasarás a lo que sería la FCC Y puede ser que alguno de estos canales que tú estás usando en Europa esté prohibidos Es una cosa que os voy a dejar links en la descripción o bueno a lo mejor le dejo un detalle a lo mejor pongo un pequeño sección del vídeo que subí esta mañana y ayer en el que os pongo unos cartelitos en lo que veis que tanto en 2,4 GHz como en 5,8 GHz los canales en los países no son siempre iguales Incluso hay países que prohíben dentro de Europa unos canales que otros países declaran como legales y es un poquito complicado ¡Gracias! 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 Si compráis aparatos electrónicos de países y en nuestro país o en el país tuyo no tiene una homologación legal, ya sea un certificado CE, un certificado FCC o el que necesiten en tu país para ser reconocido como homologación, os pueden multar. Importante saberlo porque parece que nos olvidamos de que por algo hay regulaciones. El problema es que las redes de 2,4 GHz y la de 5,8 GHz tienen una regulación y hay países que utilizan estos canales wifi para salvamento, para bomberos, para policía y el problema es que hay redes wifi que normalmente estamos hablando de la conexión 100 metros, 200 metros, 1000 metros, 2000 metros. La realidad es que hay conexiones wifi en estas frecuencias que estamos hablando entre 7 y 20 kilómetros para modo profesional. Entonces es importante que sepáis que si tenéis la mala suerte de que estáis en una región en la que utilizan estas redes wifi para salvamento o para control o para alguna cosita que utilice el gobierno o cualquiera de las instituciones estatales puede ser que tengáis problemas. Por eso es por lo que os aviso porque yo se dejo la mano de que en muchos países utilizan estas redes, estos canales que están reservados para ellos y por eso están prohibidos. Las operadoras y los productos cuando los recibes en tu país tienes nuevamente que poner el país en el que resides. ¿Para qué? Para que el enrutador, para que el wifi, para los productos sepa que no puedo utilizar estos canales automáticamente por culpa de que estarías haciendo una interferencia a una red estatal. Creo que este detalle también es bueno saberlo aunque a lo mejor no tiene nada que ver con el tema del DJI Mavic Mini. La Apple Store por ejemplo aquí. Bueno amigos, aquí tenemos ya, estoy viendo la pantallita aquí a la izquierda o a la derecha que os estoy poniendo lo que estoy viendo en el móvil. Y como veis aquí pues en el balcón tengo mucha más selección de wifi que tendría en la calle gracias a que tenemos un balcón que tiene aquí, bueno pues metal, cristal que hace que, bueno pues que isola un poco lo que sería la señal. Y como veis los wifi están sobrepuestos entre el canal 1, el canal 3, el canal 6, el canal 13 y el canal 14 está prácticamente libre. Y si vamos a la conexión 5 GHz, pues veis que quedan más canales libres. Luego vamos a mirar en el drone cuáles son los canales que nos tiene para elegir. Y como veis los móviles, el dispositivo móvil ya ve cuál sería el mejor caso para, si tú tienes que configurar tu propio wifi en casa, yo en este momento tengo el canal 40 cogido y en 2,42 Hz lo tengo puesto en el canal 6, 7, 8. En este caso es el 8, pero normalmente tendría que estar en el 6. Como veis, se habrá cambiado automáticamente. Como veis va cambiando todo el tiempo las frecuencias. Los routers si los quedas en automático, pues van cambiando al canal más bueno. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que si analizáis un poquito cómo se comportan los wifi del entorno en el que vais a estar, vais a poder elegir mejor el canal con el que vais a funcionar en lo que sería el drone. Lo tengo aquí preparado para configurarlo optimamente, para volarlo por ejemplo en esta zona, aunque hoy solamente va en teoría y no vamos a hacer en práctica. Muchos canales os van a decir que cojáis la línea de 5 GHz y como veis es verdad que aquí parece que se sobreponen menos los canales, puesto que como son según más pequeños o más grandes los paquetes, pues va a ser diferente. Bueno, ya estamos conectados con el drone, bueno con el mando y ahora vamos a conectar lo que sería el drone. Vamos a conectar la aeronave, en breve tendría que salir en teoría la cámara. Bien, aquí veis, aquí y aquí. Y vamos a ir a lo que sería la transmisión. Y como veis está en automático y como estaréis poniéndola en fuisa, pues veis que de repente pues tenemos muy malas frecuencias, llevan cambiado todo el rato. Lo importante es saber que hemos visto antes que el canal 1, el canal 6 y el canal 8 estaban muy concurridos y el canal 3 y el canal 14 por ejemplo no estaban casi concurridos. Yo en este momento lo que haría es cambiar a manual y cogerlo en este caso de aquí a 165 MHz porque me he dado cuenta que todos los Wi-Fi, como os he dicho aquí en Suiza, normalmente no pueden utilizar del 138 para arriba, aunque vemos que el 161 también se está usando. Pero como digo, esto cambia cada minuto y las legislaciones van cambiando y a lo mejor ya está permitido usar estas frecuencias. Así podríamos estar controlando un poquito antes de ponernos a volar y mirando cómo se va comportando. Si movemos el mando, pues va cambiando también un poco las frecuencias. Pero más que nada así podríamos elegir una de las que vemos que están estable. Yo siempre esperaría como dos minutitos antes de empezar a volar el drone para comparar un poco cuál sería la mejor señal de Wi-Fi. Como veis, la de 165 MHz se está portando muy bien. Hasta ahora no ha habido nada por encima. No ha cambiado por nada la señal. Y si no ha cambiado la señal, significa que vamos a tener la misma diferencia todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre 5,8 GHz y 2,4 GHz? Es una pregunta que os estaréis haciendo. Bueno, si vamos a volar en modo recreativo y en modo respetando lo que sería la normativa de los 500 metros, entonces os aconsejo que voléis en 5,8 GHz porque en esta distancia los 5,8 GHz os van a tener una señal más estable en esos 500 metros. Si por lo contrario vais a volar a una mayor distancia de 500 metros, lo más seguro es que sería lo más óptimo cambiar a una frecuencia de 2,4 GHz que aunque sea menos estable la señal, va a ser más fuerte y va a llegar más lejos. La señal de 2,4 GHz al ser una señal más estrecha, por así decirlo, se mueve más, son ondas más pequeñitas, es más difícil que se rompan. Entonces, o sea, imaginaos que esto es una red y al chocar pues hay un obstáculo, salta por encima, vuelve a bajar y vuelve a encontrar otra vez, porque es la frecuencia. Si es una onda muy grande, pues el desplazamiento es mucho mayor y entonces la pérdida de señal es un poquito más sencilla. Pero como digo, como has visto, los paquetitos se comportan de diferente tamaño. Nuevamente, no sé, aquí tenemos 165 MHz, me imagino que serán paquetes de 80 MHz cada uno. Como no sabemos cuál es la transmisión en concreto, si son paquetitos de 20 MHz, de 40, de 80 o de 160, no podemos decidir si es mejor una que la otra. Me imagino que como los drones vienen con un... Me imagino que será la versión barata de transmisión en los drones DJI Mavic Mini. Quiero pensar que es así y me cojo lo peor, que será los 20 MHz. Aunque viendo los canales, los canales altos son frecuencias de banda más grandes las que usan. O sea que será una banda de ciento... 60 o algo así, MHz. Son paquetes muy grandes, entonces es también muy difícil perder la señal. Pero como sabéis, la transmisión en Wi-Fi máximo, máximo un kilómetro, un kilómetro y medio. Aunque veáis vídeos en YouTube que os muestren barbaridad de 17 kilómetros y 4 kilómetros. Pensad que esta gente hace estas pruebas en sitios donde no hay ninguna otra red Wi-Fi que no sea la del mando de transmisión. Entonces en esos momentos es muy fácil que no pierdan la señal. Además, la mayoría de las pruebas que veis de test de distancia suelen ser de día y no de noche. Como sabréis, el sol ayuda bastante a que estas redes, a que estas frecuencias no se pierdan en el aire. Lo malo de poner el modo en manual es que el drone va a buscar automáticamente el canal más aceptable. Y puede ser que la desconexión sea mucho más larga de lo normal. Importante de hacer cualquier vuelo es siempre poner el home point para saber que el drone va a volver seguro al sitio donde despegó. Esto lo haría en cada vuelo. Siempre registrar el punto de inicio cada vez que encontréis el vuelo. Y si os movéis del sitio, darle a que renueve el punto de inicio para que sepa donde estáis vosotros en caso de que estéis en movimiento. Muy importante este detalle también. Bueno amigas y amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si no lo has hecho aún. Y nos vemos en un próximo vídeo. En el próximo vídeo vamos a intentar hacer un FCC en nuestro drone DJI Mavic Mini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!